En el minuto 8 es interesante lo que pasa aquí. Yo no soy ruso, a ver por qué me quieren cambiar a mí. Eso la gente no canta en todos lados. Vamos. Entonces, caballero, ¿sabes? Mañana se viene placa del Ardi. Me imagino que es un poco de conciencia, dijiste, ¿no? Y una Tongue Feature con diferentes artistas que no he querido mencionar aquí. Me imagino que quiere dar las primicias, no sé. Sí, he trabajado para los discos de varias personas, como los hermanos de Chile, Guaceta. Bueno. Con Apache. Ey. Y ahora sí, no tengo que mirar. Claro, son tantos que ya tú ni sabes. Tengo que mirar. No, son personas con las que yo admiro, que simpatizo y me dicen para trabajar. Y yo enseguida como Stigma es Chile también. Buena. Sí, mi amigo. Y tenemos así... Tengo, eso es Feature. Que me imagino yo que irán saliendo cuando salgan los discos de... Claro, cuando ellos decidían hacer su... Buenas tardes a esas, mi hermano. Quiero hacerte otra pregunta para... Cultural, ¿tú me entiendes? Ajá. Poderla, amarla, enamorarme de él. Uh, que lo duro. Y... Y sí, defenderla también. Entonces, eso me ha traído un beneficio que es poder mantener a mi familia con lo que a mí me gusta. ¿Qué? Ha pasado mucho tiempo para lograr eso porque a uno está cobrando de hace unos añitos para acá. ¿Me entiendes? Amén. Porque antes tú sabes que uno se pagaba las cosas para poder ir para las provincias. No que tú llegabas y te pagaban a ver si podías cantar. Era, montate en un camión en la eso, en una parada esa por allá por Bollero, por allá, un lugar de eso extraño. Por los tres, por el Quito, no me acuerdo. Los amarillos, los amarillos. Venga, los amarillos. La novia en medio día, ¿no? Nada de lavado, chico. Como siete, ocho, veinte, montaba un camión, todo el mundo y con un frío de viña. Para una provincia, un día entero viajando. Sí. El día entero. Y con el dinero de nosotros, ¿eh? Eso no era un dinero que nos hagan en la asociación de hermanos ahí. O la empresa, no sé quién. Eso era uno, yo vendía a otra por el grado. Y preso por el camino. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar el caliente y ya. Vino, ahí, cállense la boca, ya no doles más. Bogón, ¿no? Demoniado, bogón. Esto aquí no es para romperla. No, pero la verdad que hay que tener tremendo amor por algo hacer, para tú hacer eso así. Sí, nos solíamos, y lo loco era que nosotros íbamos sin saber si nosotros íbamos poder cantar en la actividad que había. Que muchas veces llevábamos con el Camagüey, un ejemplo. Camagüey, eso estaba de La Habana, a lejos. Y llegar ahí para que te digan, no, 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 aquí llegaron esta gente y dijeron que ustedes no pueden echarla, que sé yo. La orden ven es arriba, para que ni me demuele. Trontando balas, para los que no lo hagan. Esa es una de las sensaciones más sabrosas de la vida. Que te bajen el micrófono, que lo que tú estás diciendo es de pinga. No te están bajando el micrófono porque estás... Oye, estoy leyendo comentarios en el relajo ahí. Yo también tuve mi día de gloria y también tuve fuerte un día. No se van a pensar también, eh. Desafinado ni nada. Exacto, no es que la estás echando fula, es que lo que estás metiendo es... De pinga, tú sabes lo que tú estás cantando yo, tres viejos. Apaguen eso, muriendo, motores loca. Quita eso. No, que se baje de ahí, yo no lo quiero ahí. De pinga. El cataba completo, bajaba. Tumbalo, tumbalo que se echamos a costar. Oye, los estudios, nosotros entramos al estudio. Que me acuerdo, el primer estudio que entramos, Ian y yo. Nada más que dije la primera frase. El consorte paró de afuera de él. Porque tenía como un... ¿Para afuera, talón? Un cristal que usaba una cabina. El consorte me dijo, usted está loco. Para afuera, para afuera de mi casa, para afuera. Nada, me explicaste. No, 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 a mí no me explique nada. Váyanse de aquí y nunca, no sé, usted está loco. No, tú vas a decir eso aquí en mi casa, usted está quemado. Con el consorte, soy una compleja de pinga. No, pero espera un momento. Yo espero que tanto Hernando como Aldo entiendan que nadie estaba pensando en él en Cuba. Ojo con esto. Sí, él haga mucho anticomunismo, mucho todo, pero en el gado, por más de eso, te quitan los equipos, te quitan todo y después averiguando. Usted, Hernando, tú entiendes eso, ¿verdad? En aquel tiempo no era tan como ahora sigue. No, muchachos. Para afuera de los mundos. Mío, qué fula, mi hermano. Y también, ¿qué se siente, bro? De haber estado parado frente al carachi que no te deja entrar el gerente. Simplemente por ser quien tú eres. Al éxito, bro, que tú estás teniendo, que tú vienes ahora a Latinoamérica y te reciben las masas con el corazón abierto. Tú sabes que yo siempre he pensado cuando alguien me ha dicho... Ojo, yo sí tuve fuerte un día, espérate, yo tuve fuerte un día, uno noventa y seis, y así, mira, tróculo. Lo que ya, ¿sabes? La vejé, me tiré la... Pues aquí no puedes entrar. Aquí tú no... No, yo no voy a cantar, ¿no? Ni te voy a pagar para entrar. Yo no estoy aquí, yo no vengo aquí de gratis ni a echar con la cara. Yo soy el aldeano. Vengo a la peñerra, ¿no? Yo voy a la peñerra para dar... Para dar mi entrada, para ver el show que van a hacer los demás raperos. Pero ellos siempre tenían ese miedo de que a lo mejor aquí cogí, me subía o cualquier cosa de esas. Entonces, no, ni aunque pague el doble de la entrada. Y yo siempre pensaba, qué bueno que yo no soy tú, porque yo me muero la vergüenza de tener que decirle sus nombres. No, aquí tú no puedes entrar sin tener base, ¿me entiendes? Un ser humano. No es que tú eres un ladrón que te he cogido aquí robando una pila de veces o que le metiste una puñal al otro día a no sé quién. Por eso no puedes entrar a este lugar, ¿me entiendes? No, es simplemente por lo que veo preso. Qué duro, ¿sabes? Y ahora, bueno, no me dejaron entrar al Karachi, pero yo puedo ir a a otros países, por así decirlo. Y rapear y a la gente le gusta, se siente identificado. Exacto, bro. Y aparte, nos sentimos todos, nos sentimos orgullosos, eso, sí. Al final, el talento de nosotros no cabía nada más en el Karachi, ¿verdad? Exacto. Yo aprecio mucho todos los lugares que nos abrieron las puertas a nosotros, que no fueron muchos. gente que se metió en candela por apoyarnos y todo eso. Porque, por ejemplo, nosotros cantábamos en el Barbarán por el doble. ¿Ves? El gerente un día amaneció, el gerente del Barbarán un día amaneció vendiendo frituras. en... Ojo, ojo, aquí va a decir qué pasó con el Barbarán, con el Barbarán, mira, chumbimba. Escucha, 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 escucha. En regla, ahí en... con suerte se tiraba unos palos cocodrilo, el tipo estaba de pica, con tremenda pinta, y de pronto un día amaneció. Con chupamedao. No, se tenía unos palos de pie de cocodrilo, se ve, que... Y lo jodieron a hacer por... No me imagino, claro. Se fue de los rumeos que se cerró 26 con planos. No, el Barbarán es el Barbarán ese en los últimos tiempos, ya se ponía que era la calle de la gente. Eso había que hacerle otro piso porque ya... Era un lugar donde la gente se podía desahogar. A lo mejor tú no cantabas, pero lo que estaban cantando los demás, tú te lo sabías y la chava y era como si fuese tuyo también, tu letra, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y además que era un lugar relativamente chiquito, bro, eso se ponía tremenda energía, yo recuerdo eso siempre, sí. Májese que nosotros empezamos a Peña con tres gentes. El Bianjo, el Tenba en el público y dos más, Luis Dén. Escucha, escucha, el Tenba, el Tenba de rey de la calle o otro Tenba. Enano, el Tenba que habla es el Tenba de rey de la calle o otro Tenba. Oye, mira aquí, algún detallito es con la naturalidad que él habla de Bill, para que hasta estos puntos se le siente un cariño o vaya, para no estarle aquí, pero aún estoy inventando, bueno, o quizá por lo menos una talla sana, un desinterés de nada, normal, así rico, no sé, o son ideas mi enano, yo veo un cariñito ahí como una talla normal, Bill, esto, vamos para aquí, para allá, no sé, no sé, o te la han conversando y no lo sabemos, bueno. Y alguien más, dos o tres gente, nada más, y a la otra peña fueron diez, y a la otra peña fueron veinte, así así, hasta que ya, veintiséis cerrados, y el gerente diciendo, no podemos hacer más esto aquí, no podemos hacer un problema, caballero, por favor, las malas palabras, una emoción de esa, se acabó, se acabó, yo creo que una de las peñas más emotivas que había, que ha habido en la historia, el rap cubano. Pero ahí, todo el mundo, ahí todo el mundo estrenaba disco, sí, sí, ahí se hacían freestyle, y se, tú mismo, mírenme a mí ahora, y te fajabas con nosotros también, con el loco, con el que no eres loco, y con el loco, con el que no eres loco, con el que no eres loco, con el que no eres loco, yo me divertía mucho, en el banco soy yo, mírenme a mí, haciendo grupos, terminaran de cantar y se empezaron a cantar, y como que, entonces, como que yo enviado, Silvino, estemos rapando, mírenme a mí, y terminamos a rapear, tú eres un tío, es más, si quieren mirar, si quieren mirar a alguien, mírenme a mí, yo soy el enemigo, yo no pido champi, ni salsa, mírenme a mí, ¿qué vas a hacer? ¿y qué pesa ahora? ¿qué vas a hacer? No, verdad, calentamiento, lo vas a hacer, mírenme a mí, tú te ponías pesado, y empezaba, no, tú, Adrián, ¿me avisan? tú eres, no sé qué, tú eres un chivato, y Aldo también, y el ojo también, y todo el mundo, murió para allá, me puse celoso, me puse celoso, mírenme a mí, se murió, ya, de todo, ya, de todo también, de todo, ya, se acabó, pero tú sabes que eso siempre era, cariño, yo sé, yo entiendo, pero no la pasaba bien ahí, claro, 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 y era la primera vez que yo me ganaba, pensé un dinero, un manudito, sí, tampoco era, pero si uno jalaba, aunque sea, hice marcopelia, así mismo, para comprarse algo, no sé, problemática, se acabó, ya, se murió, de todo, también, para tu samaracaya, una peña un lunes, o sea, nosotros dijimos un peña, un lunes, lunes, y después nos la pasamos por un miércoles, y aún así eso estaba ahí, en candela, eso se partía, mi hermano, esperemos a mí, quiero hacerte otra pregunta, porque hay mucha gente, tú sabes, incluso seguidores de rap, comentario, como hace poco, eso lo ha preguntado Berito, también el otro día, que tú, gracias, chacho, el bate está muy grande, monstruo, suave con el bate, monstruo, de que, ¿por qué mezclan el rap con la política, mi hermano? yo quisiera que tú me dieras a tu punto de vista, con respecto a vos, se lo dieras a la gente, ¿no? ¿Qué tú piensas con respecto a eso? Bueno, lo que pienso yo, es que rap, es un, es una forma de expresión, ¿verdad? Hay quien expresa, me avisan, lo lindas que son sus cadenas, y cuánto le costaron, y hay quien expresa cómo está la, la situación que vive, su país, porque el rap tiene eso, que tiene, tú, tú tienes maneras, de atacar, a lo que no está bien, en la sociedad, para ti, ¿entiendes? Entonces nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no soy la de más personas, yo lo mezclo con política, porque es inevitable, porque yo he perdido muchas familias, por la política, he perdido muchos amigos, y por la política, ¿entiendes? Claro. Es como, no sé, como que tú no puedas mezclar el rap, con el amor, pero es que es inevitable, de donde venimos nosotros, porque la mayoría, de los artistas en Cuba, tienen que ser, por ejemplo, panaderos, trabajar en la construcción, y después por la tarde, noche, tirarse un temita, ahorrar ese mismo dinero, que estaba trabajando, para ir para un estudio, no es lo mismo, en cualquier lugar del mundo, el rap es una cosa, en Cuba otra cosa, primero, porque no puedes asociar hasta nada, si eres un tipo, que habla al frente, y claro, y sincero, o sea, en Cuba está prohibido, pero totalmente ser sincero, y el rap tiene eso, para mí, si se mezcla con la política, y yo lo mezclo, porque me sale la pinga, amén, no le gusta, que no lo escuche, claro, yo crecí, yo crecí en, o sea, en Cuba está prohibido, totalmente ser sincero, y el rap tiene eso, para mí, si se mezcla con la política, y yo lo mezclo, porque me sale la pinga mía, bien, bueno, mi gente, hasta aquí, bueno, gracias, de verdad, gracias, de verdad, por estar aquí, acompañándonos, señores, ya, ya, me tengo que ir, tengo que llevar al chamaco, para, para, el fútbol, la cosa, y bueno, yo me voy, con el Kimbombó, que es lo que me gusta, el Kimbombó, soy yo, gracias, enano, por el contenido, el Kimbombó, soy yo, que es lo que me gusta,